...de 10.000 personas por hora y que alerta en caso de detectar a alguien con más de 37 y medio de fiebre. Sí, nos dicen que solo tiene tres décimas de margen de error y que puede trabajar a tres metros de distancia. Si os parece, vamos a hacer ahora una prueba. Me voy a acercar a una de estas cámaras y cuando esté delante de ella, que es en este momento, tenéis que estar viendo mi temperatura corporal. ¿Qué pasaría? Bueno, ahora mismo está saltando porque llevamos ya varias pruebas y nos vemos por esto un poco nerviosos. ¡Suscríbete al canal!